Bueno gente, un íntimo distinto, en un ambiente íntimo, a disfrutar, pero a ver, calladitos. Lo primero, lo primero. Ya que muchos de ustedes dicen que yo hablo mucho en los mix, este mix es un íntimo, calladito, bien sensual. Espero que, espero que lo disfruten. Quiero mirar lo que nadie tocó, besar lo que nadie besó, sentir lo que nadie sintió. Quiero mirar lo que nadie miró, hablar de lo que nadie habló, oír lo que nunca se oyó, y pisar donde nadie piso, alcanzar lo que nadie alcanzó, y llegar donde nadie llegó. Quiero soñar lo que nunca soñé, llorar lo que nunca lloré, vivir lo que nunca viví, y pisar donde nadie pisó, alcanzar lo que nadie alcanzó, y llegar donde nadie llegó. Y dejarme caer, dejarme llevar, inventar algo todo de nuevo contigo, contigo. Y dejarme caer, dejarme llevar, inventar otra historia de nuevo contigo, contigo. Cuando parará la lluvia en mi corazón, cuando dejará de hablarme con tu voz, busco y no encuentro, sueño está despierto y no entiendo. Cuando parará la lluvia en mi corazón, te contaré la historia, fue diferente a las demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará más. La conocí una tarde, de estas que llueve sin parar, una mirada suya, y algo en mí empezó a girar, y entonces nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más, por rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, dime cuándo parará la lluvia en mi corazón. Te contaré la historia, fue diferente a las demás, la guardo en la memoria, herida que no cerrará jamás. La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar, una mirada suya, y algo en mí empezó a girar, y entonces nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo, no quiero que me busques nunca más, por rato de locura y nada más. Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura, que piense en mí como yo en ella, que no se burla de mi pena. Una aventura, cuando parará la lluvia en mi corazón. Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante. Es importante para mí, estar donde tú estás, Me hace feliz, me gusta verte hablar, me gusta desafiar tus ojos. No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por sí. Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga. Tu amor se me ha subido a la cabeza, me controla el corazón y las ideas. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú mi amor querrías regresar. Si supieras cuánto te extraño y qué forma lloro sentir tu calor, tal vez tú mi amor querrías regresar. Dime tú, dime tú, ¿qué va a hacer de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí, sin querer a respirar y a vivir para ti. Dime tú, ¿cómo voy a olvidarte mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por mi, se enséñame ahora a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar. Este amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí y tú no estás. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, ¿será que se te olvidó o acaso que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla, gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Recorro media ciudad envuelto en melancolía, no quiero pensar en ti ni deshorrar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura, mi récord cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, de vuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más lo será. Y presiento que ya nunca más lo será. Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta, que en mi vida tu presencia es como respirar. Dime si es que acaso soy un iluso enamorado, y está divagando, solo soñándote. Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te ven los míos. Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista, acepta el destino, tú has nacido para mí. Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad. Dime si tengo una oportunidad de poder demostrar que existe un amor sincero, de romper el temor que te impide decirte quiero, de llenar en tu vida el espacio que esté vacío, y que me vean tus ojos igual que te vendo los míos. Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería, no lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fue que me quedaba para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Siempre diciendo que sí, por tu forma de ser diciéndome que no. Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás. ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes eso. ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer. Esa tarde cuando yo te conocí, en tus ojos supe que eras para mí, que sería solo una cuestión de tiempo para conquistar tu amor y ser tu dueño. Sé que hay algo en ti que me domina el pensamiento, una atracción, algo especial. Te has convertido en lo que anhelo. Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía. Sé que tú sientes algo por mí, me lo dices a sonrisa. Voy a conquistar tu amor, seremos solo tú y yo. Dando vueltas por el mundo como locos enamorados para siempre. Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años. Esa niña que pide ternura, ansiedad, libertad y locura. Esa niña que viene pegando. Esa niña que viene pegando, bofetada, derrida y me encantó. Esa niña que rata con todo, que no sabe vivir poco a poco. Eres tú, o tú, o tú, o tú. Esa niña que tiende mis brazos y que finge tener veinte años. Esa niña que pide canciones, discoteca, guitarra y motores. Esa niña que guarda muñecos y que te da el amor y al colegio. Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene absurdido del todo, eres tú. Tú, o tú, o tú, o tú. Quien quiera que seas tú. Tú, o tú, o tú, o tú. Si tú lo deseas, deseas, deseas. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, 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 perdida. Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida. Loca, perdida, perdida, perdida. Voy de mal o peor, otra tarde de aquí para allá, provocando la casualidad de verte pasar. Busco un sitio común, donde se está un alguien común, que teniendo algo en común, me pueda decir. La posición que debo tomar, la próxima vez que quieras desertar. Cada vez que te vas, se me eclipsa el sol, se reseña el mar. Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al cantar. Cada vez que te vas, se me mueve el piso al cantar. Se da, tu cuerpo es como se da, y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza. Loco, por ti me he vuelto loco En esta locura que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rondar por el suelo Tomernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme tu cuerpo? Te seda, te seda Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tu conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tu conmigo, tu conmigo Tu conmigo, tu conmigo Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalguen sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Ay, si esto no es amor! ¿Pero qué es esto? Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces tila bien Que no sea un huracán Que nunca eclipse al sol Un aroma familiar Que sea casi bien Que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer Esa flor desconocida Que va como loca Por la ambigüedad Es simplemente diferente Si tú la ves Más que amigo como hermano Y ven Entrégamele la matando Y yo Soy un hombre Y busco a una Mujer Abrázame Trastórname Haz que pierda Para, 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 para No No, no señor Perdón Yo diría que estoy en silencio Pero Tenía que parar Esto es una salsota Íntimo Bien sensual Pero calladito Abrázame Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos Cuando haga el amor contigo Ámame No permitas que razones No me pongas condiciones Esta noche Si me aceptas Lo prohibido Ámame Ámame Salvajemente Ámame Y haz que olvide Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Y a ti solamente doy Lo que ella te deja Haz que olvide Y haz que olvide Me desayuno con las noticias Veo la prensa Todo está igual En el horóscopo dice Tenga cuidado Que hoy puede ser un día fatal Busco la máquina Para afeitarme Al conectarla A una explosión Siento un estruendo En el baño Y antes me asombro El agua como un río Corrió Lo dejo todo Voy a vestirme Toda la ropa Se me estrujo No encuentro el lazo Ni una corbata No pudo ser mi día peor Haz una hoguera Con tus problemas Haz una hoguera Con la presión Dice una voz en la radio Tenga paciencia Que todo va a tener solución Haz una hoguera Con tus problemas Haz una hoguera Con la prisión Tome las cosas con calma No sea impaciente Mañana será un día mejor Porque han dado los caminos Y conozco el desafío Comprobe que todo pasa Porque tiene una razón Cuando a veces nos cegamos Fue que no quisimos ver Y el porqué de equivocarnos Casi siempre es aprender Como locos damos vuelta En la rueda de la vida Sin siquiera darnos cuenta Que uno mismo es quien la mira Uno mismo se enreda Y uno mismo se ordena Uno mismo se hunde Uno mismo se eleva Uno mismo se encierra Y se corta las alas Uno mismo se enferma Uno mismo se sana Uno mismo se odia Uno mismo se ama Ella tiene derecho a ser feliz Y a un amor de respeto y dignidad Por haber sido amada Y hoy estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos que las demás Ella tiene derecho a caminar Con la frente en alto Y por igual Recibir un amor de verdad Como ella sabe entregar Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera Que la haga olvidar Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una noche fugaz La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude Olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Hay palabras Hay palabras Que no he vuelto a oír Hay caricias Que aunque busco No he vuelto a sentir Un abrazo No se siente igual Si no abrazas A quien amas Siempre sabe más Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuántas cosas no daría Por poderte hablar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad La mitad Por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares Que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Si no estás aquí Nada me hace feliz La tristeza es mi camino La esperanza luce gris Nada me hace feliz Nada es igual Si no estás Nada me dice que sí Todo es inseguridad No hay un motivo Sin ti No hay un apoyo real Nada me hace feliz Es difícil continuar Llevo lujo en mi interior Desde que ya no te vi Cerré mi puerta al amor Nada me hace feliz Sin ti La vida pasa infeliz Es una monotonía Desde que no estás aquí Sin ti Nada me hace feliz Y si mañana el sol Brilla de otro color Será porque estás aquí Y si mañana el sol Brilla de otro color Será porque estás aquí Cada vez que pasa Si te veo cerca Siento que mis ganas Se desencadenan Corre por mi cuerpo Un temblor de fuego Y dentro, muy dentro La fiera despierta Cada vez que pasa Si yo estoy con ella Tengo que ocultarme Para que no me vea Lo que tú me haces Como tú me quemas Lo que a veces A ella trabajo le cuesta Cada vez que pasas Cada vez Cada vez que pasas Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres Cada vez que pasas Cada vez Cada vez Quiero llevarte a casa Para ver qué pasa Cuando seamos tres En una cama de hotel Nos sorprendió la mañana Ropa en desorden Y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Para la suite nueve once No teme a usted Si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos llamándonos En la piel sepultando penas Si es que tú encierras Tanto amor En tus penas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Ni el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no combino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na 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 Despierto en un erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que ante el fin de la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza En agua fría Y en el espejo Veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día No haya forma de saber Que aún quiere llover Sobre mojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover Sobre mojado Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo En papados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce Que produce Hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos 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 Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me vuelve a ti Aprenderé a caminar entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer solo en mi propia fe Mi propia fuerza sin ella Aprenderé a no temblar como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor para volver a ser El mismo que vivió sin ella Aprenderé a estar sin tus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A combatir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a vencer Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Aprenderé a vencer Que él es un gato sin brisa Aprenderé a la espera de su ratón Que por las noches te pone a prueba A ver si ardes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta quedar sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad de silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás un lecho ¿Y qué haré si no te tengo? Compartiendo este secreto Cuando recibas esa carta tú Seguro abriste Jessy sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior Y el calentario te dirá el porqué Que el de mi tinte te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú O me sigues amando Y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándole Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer No alejábamos de ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Irá dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándole Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Si acaso pienso no volver Recuerda siempre que yo te adore Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándole Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Son doce rosas que hablarán por ti Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote y esperándote Son doce rosas que hablarán por ti Se quiere volver a mí Pero tu orgullo a ti no te deja No te deja ser feliz Mi amiga me ha contado poco a poco Lo que le preocupa Me dice que su apuesto enamorado No funciona nunca Mi amiga me ha pedido que la bese Porque está resuelta Hacerle ir fiel al hombre Que en amor no le responde nunca La tiene sin cuidado En lo que digan las demás personas Decide ser saciado en el amor Que es lo que más le gusta Mi amiga me ha pedido que la tome Porque está resuelta Hacer ir fiel al hombre Que en amor no le responde nunca Le falta mucho amor Mucho amor Yo soy su amante Su delito soy Su consuelo soy Brindándole un amor Que no se exhibe en la vidriera Porque esta picardía Solo queda entre mi amiga y yo Por amor Por amor Por amor En la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A la gente se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Se mete en todo Se mete en todo Tú según decían Eras muy niña Yo un caminante De mala vida Al principio toda esa historia Nos divertía Mas poco a poco Vendió la intriga Amantes Amantes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo otra vez Tú y yo otra vez Amantes Amantes Cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Tú y yo otra vez Cuánto tiempo tengo que esperar Cuántas horas más se pasarán Cuántas veces tengo que disimular Cuántas noches sin poder dormir Anhelando que se llegue al fin Ese día que me digas Lo que sientes tú por mí No me logro nunca concentrar Siempre estoy a punto de chocar Todo me da vueltas Dame una respuesta Necesito un sí o un no Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Mi vida es un desierto Y mi cuerpo se adiento Pide más tu cuerpo Porque me estoy muriendo de amor Porque me estoy rompiendo Tengo que decidirte Porque ella no aguanta Más mi sentimiento Como ladrón que acecha Le fui robando a ella El alma, la conciencia También el corazón Con toda mi paciencia Le fui dando la vuelta Y ella sin darse cuenta También se enamoró Como un gorrión perdido Fui buscando su abrigo Y la tuve tan cerca Que oí su corazón Latía como el mío Y era tanta su fuerza Que mientras la abrazaba Se desbordó su amor Cosas nuevas Mi vida se llenó De cosas nuevas Sentí la sensación De él que se eleva Y tocar Su estrella Cosas nuevas Momentos que te dejan Una huella Si pude descubrir Si pude descubrir Que hay cosas bellas Lo hice Por ella Como un gorrión perdido Fui buscando su abrigo Y la tuve tan cerca Que oí su corazón Latía como el mío Y era tanta su fuerza Que mientras la abrazaba Se desbordó su amor Cosas nuevas Mi vida se llenó De cosas nuevas Sentí la sensación De él que se eleva Y tocar Su estrella Cosas nuevas Cosas nuevas Momentos que te dejan Una huella Si pude descubrir Que hay cosas bellas Lo hice Por ella Para poder seguir Un arte en el camino Quise ser Un instante Mi vida De tener Una duda En la noche Esclarecer Para poder seguir El beso que no di Aquella vez La mano que yo no Pude extender Todo eso y mucho más Quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir Será importante Poner a paz y salvo Mi conciencia El bien por encima de todo Como esencia Para poder seguir Para poder seguir Y que me entiendan Seré yo luz Como paro Referencia Mejoraré la letra Para que me entiendan Eres tú Luz y presente Mi mente Muy llena de amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida De gran ilusión Que al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Que me dejaste así Que me abandonaste así Y sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo Es en contra de mí Lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Que me dejaste así Que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia Del amor Cuando el amor Se acaba No hay más pasión Llega la soledad Que invade el corazón Uno se siente Tan triste Uno se siente Tan solo Uno presiente Que ella Tiene otro amor Por eso Trato de buscar Hasta como Podría olvidarte De ese amor No queda nada Comprendí que no me amaba Hay que tu te hacer querer Cuando el amor se acaba Saber que ayer Tu fuiste mía Y ahora no te tengo Saber que alguna vez Contigo fabriqué Mi cielo Al estudiarse el tiempo Sobre mí Comprendo que contigo Fui feliz Y aún no me acostumbro A ver la vida Sin ti Qué triste Es sentirse Solo Sin rumbo Y sendero Qué triste Es sentirse Así Sin el palo De tu cuerpo Y busco Mil maneras Para olvidar Pero luego Comprendo Que si no estás Me hace falta Una razón Para continuar Y es que tú Solo tú Te fuiste Y me robaste Cada ilusión Y es que tú Solo tú Con tu partida Te llevaste Todo mi amor Y ahora que no estás aquí Sé cómo vivir sin ti Te fuiste Y te llevaste Todo lo mejor de mí Si necesitas Verme cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Si te hace falta Niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Yo soy el mismo Y nadie cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño Hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes No me olvides No me olvides Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sientas frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides Nunca Que cuentas Conmigo Cuenta conmigo En las buenas Y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar Amor Ven aquí Estoy yo Llego a casa Y todo sigue Igual Nunca Una sonrisa Siempre Indiferencial Cuantas Veces Yo te he dicho Que Mi mundo Es como Es Y no intentes Cambiarlo Hoy Recuerdo Cuando ayer Nos conocimos Tu me amaste Y todo Era Tan distinto Pero Poco a poco Tu fuiste Cambiando Intentando Que cambiara Yo también Tómame como soy O déjame Acéptame Si puedes O vete de una vez Tómame como soy O déjame O déjame En el aroma De tu ser Se trata De evaporar Lo tengo Que retener Desesperado Asustado Lo busco Pero el amor Desesperado Se ha escapado Otra vez Lluvia 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 Asfalto Luces Cantos Gente De cartón Todo el mundo Busca Y pocos Callan El amor Y ahora Que al fin Está Estacionado Aquí en tu ser Soy presa De mi temor No quiero volverte a ver Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa Otra vez Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa Otra vez Estás junto a mi Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Muriendo Vives con él Pero sé Que no le amas De veras Me confías A mis olas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo Es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enloquecerme Enamorame Lejos de esta realidad Enamorame 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 Estás junto a mi Y no logras saber Lo que siento Enamorame 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 Enloquecerme Enamorame Con tu cuerpo de mujer Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Enamorame, enamorame Cabellos rubios, tan brillantes como el sol Ojos azules que brillaban con amor Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba, ella es más joven que yo Sus diecisiete abriles puros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña, sus padres se enteraron Y todo acabó, juzgaron en mi edad la falsa información Pues para mi edad está en el corazón Por ser tan niña, fue mía y aunque ahora ya no puede ser Yo le enseñé el amor, la convertí en mujer Y para siempre está aquí en mi corazón Y nadie evitará que espere por su amor Vuelve mi niño Intentaré olvidar Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré borrar lo que quede de ti Cuanto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte tanto y tanto amor El más grande amor El más grande amor Intentaré escapar y alejarme de todo Intentaré lograr arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado tan grande dolor Tanta decepción Tanta decepción Tanta decepción Tú me has dejado al corazón Tanto Me has inundado la razón De llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castigo Tú me has dejado al corazón En un blanco Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Intentaré volver a creer en la vida Intentaré soñar Que por fin soy feliz Y aunque el dolor ahora me besa Sé que en contra de las fuerzas Volveré a reír Volveré a vivir Tú me has dejado al corazón En un blanco En un blanco Me has inundado la razón De llanto Y no hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castigo Y me has dejado el corazón En un blanco En un blanco Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira el instante más sublime Y has dividido mi alegría en cicatrices Tengo en mis penas un par de días Varias noches y unos días Desea envuelto soledad Y mi piel tatuada de recuerdos Con la marca de tu cuerpo Impidiendo mi olvidar Todas las palabras prometidas Todo este deseo de soñar Toda la pasión de esos momentos Que te han confundido mi verdad No tienen sentido las disculpas La verdad tan solo es una Y no se puede cambiar Este amor no vive de prejuicios Para ti el amor es vicio Para mí es todo dar Sin comparaciones ni pasado Solo un sentimiento y nada más Con la calidez de esos momentos Que te han confundido mi verdad De carne y hueso Solo soy de carne y hueso Si una vez te di mi cuerpo No fue solo por deseo Es que te aprendí a amar De carne y hueso Solo fui de carne y hueso Me entregué porque te quiero Pero algo en tu criterio Confundió mi honestidad Con uno más Que me llame insaciable Solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Solo dice la verdad Solo dice la verdad Yo estoy fruto cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable compañero Insaciable en el amor Como ha nacido quien me quite La locura de entregar a otra piel Y quítalo Insaciable de tu cuerpo Sin medida la pasión Nadie puede agarrarme El derecho de entregarme Insaciable Como soy No lo olvides mami Un malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste No, 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 pulo, 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 pulo Voy a terminar la tanda con esta canción Me gusta, esta para terminar, me gusta las letras Nunca te falles Están a pegar duro Miren, oye Están a pegar hot Íntimo Bien sensual Más sensual que nunca Shhh En silencio Un malentendido Frustro lo nuestro Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando al mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para escarbar tu corazón con la mirada Y que mis huellas nunca las borra otro amor Porque tú Sí, 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 mi amor Solo tú Sí, 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 mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Porque tú Sí, 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 mi amor Solo tú Sí, 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 mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Solo mía Porque tú Porque tú Sí, 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 mi amor Solo tú Sí, 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 mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Te equivocaste, amor Te equivocaste Te equivocaste, amor Te equivocaste, amor Te equivocaste, amor Te equivocaste, amor No soy culpable, nunca te fallé No te fallé, mi amor Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Nunca te fallé, no me escuchaste, te equivocaste en mi vida Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Un malentendido, te digo frustro lo nuestro Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Y a pesar de todo permanece conmigo en mi mente y mi corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía No puedo olvidarte, no puedo alejarme de tu corazón Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Soñando que te tengo a mi lado Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Eres mía, solo mía, y es pura ilusión Porque tú, sí, 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 mi amor, es que tú, sí, 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 mi amor, eres mía Desafiando el mundo entero Sí, 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 mi amor Gracias por ver el video